Hola a todos, siempre que estamos en otro país y queremos probar una nueva aerolínea nos surge la pregunta de cómo es volar con ellos. Hoy les voy a contar nuestra experiencia con Wizz Air, yo soy Johansen y bienvenidos a este canal. Antes que todo y primero que nada, Wizz Air es una aerolínea húngara de bajo costo, por lo tanto tiene restricciones en el equipaje. Un tiquete sencillo permite llevar una maleta de 10 kilos y no es seguro que la dejen meter en cabina. Pero si compran Priority Boarding, pueden llevar la de 10 kilos más una maleta pequeña y todo lo pueden llevar en la cabina. ¿Cómo fue la experiencia en la atención? Bueno, fue súper chévere, rapidísimo como tenemos Priority, entonces fue rapidito, ya estamos a punto de pasar la migración. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, ya pasamos migración, pues ya vamos a abordar. No, yo creo que uno pasa y se activa. Uno pasa y se activa. ¡Wow! ¿Cómo se hace? Claro, tantos vuelos uno aprende. Adiós. 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 Ahí está. Entonces ya nos vamos. Por supuesto, la ventaja del Priority Boarding es que uno pasa de primero en absolutamente todo. Nos atienden por aquí, andeamos. Uno en este espacio son como estas sillas de Priority y las otras van por el lado de hacha y están así. Otra de las cosas que lo hacen subir a uno en Priority Park, el Coyote Pass, es que uno lo dejan subir al bus antes que todos los demás se estén derecho a la silla. El vuelo fue bastante cómodo, rápido, seguro y un buen servicio. Wizz Air tiene un servicio muy interesante que es el Airport Transfer. Es un servicio que lo lleva a uno desde el aeropuerto hasta la dirección que uno elija o, en su defecto, al centro dependiendo de la ciudad. Espero que toda esta información les sirva, que haya aclarado alguna de sus dudas. Recuerden que se pueden suscribir en la parte de abajo, darle like, compartirlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video. Y si, 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 Gracias por ver el video.